Hola, hoy traigo un tip para los chelistas. Este es un ejercicio de precalentamiento que me dio mi profesor Matías hace un tiempo. Es un ejercicio muy interesante porque te ayuda a mejorar la habilidad de la mano izquierda y también te ayuda a no hacer movimientos involuntarios cuando estás tocando. El ejercicio es muy simple y la gracia de este ejercicio, como ya dije, es no hacer estos movimientos involuntarios. Aquí me refiero, ¿verdad? Me refiero netamente a la mano izquierda. Es, por ejemplo, tener dedos en la luna, como diría mi profesor, mi antiguo profesor, mi primer profesor de chelo, Javier Santamaría, los dedos en la luna. Evitar un poco eso y nada, derechamente ahora al ejercicio. Bueno, ahora nos vamos directo al ejercicio. Este ejercicio es bastante simple, entonces vamos a no realizar movimientos involuntarios. Fíjese muy bien en mi mano izquierda. A mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, mantener el segundo dedo en su posición. Siempre lo tengo como que está medio bailando. Ahora que ya practiqué con el tercer dedo, me voy a ir con el segundo. Entonces vendría a ser primero, cuarto, segundo dedo. Y aquí está el peligro. Aquí es donde puede ocurrir el primer movimiento involuntario, que es verdad, el tercer dedo, no utilizarlo, dejarlo completamente en la luna, como diría mi profesor Javier Santamaría. La idea de este ejercicio, ¿verdad? Es que el tercero y el cuarto dedo vayan y sean un equipo, trabajen juntos. Entonces este sería así. Y luego el ejercicio trabaja con tercero y con segundo dedo. Acá ya a mí personalmente me cuesta bastante disociar mucho el tercero y el segundo dedo, que vendrían a ser estos dos, ¿verdad? Me cuesta mucho levantar uno y de repente dejar el otro. Entonces esta parte específicamente yo tengo que poner y concentrarme bastante. Por supuesto que en esta velocidad es posible y uno se puede concentrar y se ve fácil. Obviamente que este ejercicio no es solo así, sino que va acompañado del metrónomo. A Matías le encanta hacerlo el número 40, así que voy a comenzar ahora solamente unos segunditos en cómo debería ser y cómo lo podrían practicar ustedes en casa. A Matías le encanta el tercero y el tercero y el tercero y el tercero y el tercero. Por supuesto ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con la mano derecha? La mano derecha también, lógicamente, tiene un hilo, ¿verdad?, que une este ejercicio. Y la idea, ¿verdad?, yo se los puedo enviar por PDF a quien guste. Me escriba un mensaje y yo se lo mando con mucho gusto. Salen todas las arcadas de cómo van específicas. Es muy importante hacerlo como sale escrito. Son grandes arcadas, por lo tanto, el arco debe ir corriendo muy lento, mientras la mano va muy rápido, la mano izquierda. Entonces, esto es muy difícil poder disociarlo, pero se puede. Y cuando ya tienes en mente la mano izquierda, esto de no realizar los movimientos involuntarios, entonces ya el arco va a poder correr con mucha facilidad, ¿verdad?, porque si no el sonido se va a sentir un poco apretado. Si en un comienzo intentamos hacer todas las notas en un solo arco, entonces yo le recomiendo primero experimentar con este ejercicio, quizás dividirlo en dos, ¿verdad?, para ver qué pasa técnicamente en nuestra mano izquierda, para luego ya cuando esto lo tenemos dominado, ¿no es cierto?, y funciona, poder ir experimentando con el metrónomo cada vez más rápido y la agilidad va a ir mejorando notoriamente. ¡Gracias!